Que definitivamente la Argentina comprenda y conozca que hay un motor que está en esta región. Incorporar claramente la visión de la tecnología en cada uno de los desarrollos provinciales que podamos integrar. Incorporar también una mesa de trabajo común en el tema de la seguridad. Y un deseo de que todos los argentinos tengan claro que tenemos que encaminarnos a tener políticas de Estado y políticas comunes para enfrentar al delito. Esté esta bandera del federalismo más alta que nunca. Esté la defensa de los intereses de cada uno de ellos expresado de la mejor manera. Producimos entre las tres provincias buena parte del PBI de la Argentina. Y lo que se recibe a cambio es muy poco en relación a lo que producimos. Y nuestros productores tampoco reciben de parte de los gobiernos centrales la misma retribución. Es tiempo de hacer un replanteo. Un replanteo profundo. Que revise los sistemas y los esquemas impositivos nacionales que se aplican sobre los sistemas productivos. 25 años donde una región que es el corazón productivo de la patria viene organizándose, viene planteando temas que hacen a la integración y a la salida del mundo. Y lo que pedimos y planteamos al Estado Nacional es que no ahogue la producción de nuestra región central. Por eso seguimos sosteniendo. Que hay que eliminar ese mal impuesto que solo existe en Argentina, que no lo tiene ni Uruguay, ni Brasil, ni Chile, ni Bolivia, ni ningún país de América, ni de Europa o de Asia, que son las retenciones a las exportaciones. No es posible que el boleto valga mucho menos en el AMBA que en el interior de la patria porque todos los subsidios quedan en el AMBA. Nosotros queremos, como habitantes de la región centro, que es el corazón productivo de la patria, queremos producir y que haya empleo.